El minuto de silencio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Solo un dato. Más de un tercio de la población marroquí es analfabeta. Sin embargo, la Europa ilustrada y solidaria envía millones de euros a Marruecos, millones de euros de nuestros impuestos, no para alfabetizar a la población, tampoco para construir hospitales. Envía millones de euros para apalear, detener y encarcelar a todo aquel que intente escapar de esa miseria. Pero la única perspectiva que le quedaba a Tufiki en su país era trabajar en una de las múltiples fincas de fresa que rodean su polvorienta aldea, donde pagan nueve euros por exactas jornadas de trabajo de ocho o nueve horas bajo un sol despiadado, sin ningún derecho como trabajador. Por eso decidió viajar a Europa y para ello cruzó una frontera que despliega alfombras de terciopelo para los camiones cargados de hortalizas y, sin embargo, se transforma en una trampa mortal cuando se trata de tránsito humano. Tufiki tuvo suerte y llegó a España con una mochila cargada de sueños, atraído por la idea de la tierra de la prosperidad y las oportunidades, de la que seguramente habría oído hablar mucho antes. Pero encontró la muerte en un lugar inmundo, donde las ratas se pasean entre montañas de basura acumulada. ¿Quién podría imaginar que Tufiki moriría a causa de la miseria en un municipio español que presenta su perávit en su presupuesto municipal año tras año? ¿Quién podría imaginar que el lucratubo negocio de la fresa onubense es incapaz de asegurar un derecho tan básico como un techo seguro? A las miles de trabajadoras y trabajadores que necesitan un cultivo intensivo. ¿Quién puede imaginar que un país moderno y democrático del siglo XXI sea capaz de violar todo el cuerpo legal que protege los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, abandonando a su suerte a miles de personas que están produciendo riquezas para esta sociedad? ¿Y por qué eso sucede? A Tufiki no le quedó otro remedio que instalarse en uno de los numerosos asentamientos de Chabolas, repartidos por la costa de Huelva y construidos por sus propios inmigrantes. Allí, una fría noche de diciembre, murió abrasado en un incendio. Hasta donde sabemos, no ha habido ni una sola reacción de condolencia por parte de los representantes de las administraciones públicas. Si un vecino de 24 años de palo de la frontera hubiese muerto quemado en su casa, no hace falta tener una gran imaginación para saber que la situación hubiese sido distinta. Pero Tufiki era un ciudadano invisible, incluso después de morir en una situación trágica que se podría haber evitado. La exclusión social no solo condena a la pobreza y a la precariedad a las personas inmigrantes. También obstaculiza la relación con la sociedad de acogida, la interacción y el conocimiento mutuo tan necesario para una sociedad más justa, más solidaria y más tolerante. Ni las llamadas de atención de las declaraciones de las asociaciones que trabajan sobre el terreno, ni las recomendaciones de la figura del defensor del pueblo andaluz, ni las denuncias continuas de algunos partidos políticos y sindicatos, ni las peticiones de los propios afectados, han servido durante más de 20 años para modificar esta situación. Como ciudadanas y ciudadanos de un país democrático, exigimos a las administraciones públicas y los empresarios del sector que dejen de practicar un capitalismo salvaje que trata a las trabajadoras y trabajadores como mercancías de usar y tirar, y que escuchen a los agentes sociales y políticos con sus múltiples propuestas para acabar de una vez con la vergüenza del chabolismo.